La Eucaristía de las 9 de la mañana de este domingo en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en San Vito tiene un gran significado para los romeros de Cotobrús. El diputado del Partido de Liberación Nacional, Walner Jiménez, en compañía de la directora regional del Ministerio de Educación Pública en Coto, Grace Beita, hicieron entrega oficial de la ley que declara la romería de Cotobrús de interés público y cultural. El legislador agradeció a sus compañeros diputados de la Comisión con potestad plena primera de la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo por el apoyo y respaldo a esta iniciativa que presentó para la Comisión Organizadora de esta romería, esta fue una gran celebración. Tuvimos la Eucaristía a las 9 de la mañana, donde el diputado Walner Jiménez nos hizo entrega de la declaratoria ya oficial. Esto para nosotros es una gran bendición, puesto que ya romería cuenta con ese respaldo a través de esta declaratoria, ¿verdad? Esto es un rescate de los valores que nos han dejado nuestros ancestros, nuestros abuelos, tatarabuelos, todo. Eso es rescate y a nosotros nos ayuda y aparte que no solamente ayuda a Romería de Cotobrús, yo siento que ayuda a todo el pueblo de Costa Rica al rescatar estos valores. Gracias a esto el Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio de Educación, el Instituto Costalicense de Turismo y la Municipalidad de Cotobrús colaborarán con el comité organizador de esta actividad en la divulgación y promoción de esta tradición. En Cotobrús afirman que este fue un milagro más de la negrita. Para nosotros es un milagro más que nos hace la Virgen porque eso se aprobó muy rápido. Usted sabe que los proyectos y todo lo que se presenta en la Asamblea Legislativa lleva mucho trámite y unos se oponen, otros aquí, otros allá, pero sin embargo este proyecto tuvo el beneplácito de la mayoría de los diputados. Yo diría que en su totalidad incluso de diputados que no son creyentes, que son de otras doctrinas, entonces para nosotros esto es una bendición, un logro que la Virgen ha intercedido por nosotros para rescatar parte de nuestros valores cristianos. En esta romería participan casi 300 personas al año, quienes hacen un largo viaje de más de 250 kilómetros, salen desde San Vito, pasando por Sabanillas, Paso Real, Santa Marta, La Fortuna de San Pedro, San Isidro del General, El Nivel, Macho Gaf, La Cangreja y hasta llegar a los pies de la negrita. Tu manto es mi abrigo, mi pelalimento.